Juego feo, juego feo, sos feo por todos lados, porque no te quiere nadie, seguro no tuviste ni ventas, te pudriste en formato físico en algún pozo putrefacto de por ahí, te lo puedo asegurar. Que feo que sos maldito saurópodo mal dibujado, estás anoréxico, esas patitas no soportarían tu peso, es todo horrible en el juego, vos también seratopsio delgado y horrible, pareces un puto terópodo, me cago. ¡Hola a todo el mundo! Bienvenidos a un nuevo video de ArtGamersX, deduzco que es el día 20 del mes del dinosaurio, no sé, estoy perdidísimo, esto me pasa por no fijarme y contabilizarlo. Y el juego que tenemos hoy, mientras vemos a estos pequeños ñomos acá cavando de forma muy ineficiente, se trata de Dino Master para la Nintendo DS que salió de la mano de Taito en el 2005. Y es un juego de puzles y acción que nunca jugué en mi vida, así que no tengo ni idea cómo va a ir, y al ser el emulador de la DS, quizás se trabe un poco, a eso sumando el calor que hace hoy, y la pobre notebook acá está soplando el ventilador como si no hubiera un mañana, eh. Así que le vamos a dar inicio y que salga lo que salga, no sé, si va asquerosamente lento, luego lo ralentizaré, ya veré. Antes que nada voy a revisar las opciones, ¿sí? Eh, formatearme, no hay nada, ok, volvamos al título. Pensé que iba a haber algo de sonido, no, toda la presentación de nuevo, no, 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 enter. De fondo se ve un Brachiosaurio, un Teranodon volando, y ahí abajo lo tapa el título pero parece un Estiracosaurio por la cantidad de cuernos que tiene en la cabeza. Laboratorio, combate, búsqueda fósil. Quiero creer que, primero, nuestro protagonista se llama Dave the Tiger, o el excavador, que tiene que encontrar fósiles en el mapa, supongo que es esta opción, para luego revivirlos, que supongo que es acá en el laboratorio, y utilizarlos en combates, que supongo que es esta opción que dice combates. No hay que ser muy listo tampoco, ¿verdad? Eh, selecciono un lugar, tengo dos opciones, Norteamérica y Asia. Eh, no me deja más, supongo que se desbloquearán las otras luego. ¿Quieres buscar aquí? Sí, me encanta, porque sin presentación, sin nada, ya nos manda directo a la jugabilidad. Eh, nivel 1, ok. Eh, a ver, con el mouse no hacemos nada, acá tenemos un autito, a ver, ¿lo puedo controlar? No, con esto controlo la cámara. A, B, L, R. Eh, ¿qué? Ah, ahí está, si llevo el auto. Bien, oh, y saco una persona si me salgo del camino, ok. ¿Qué pasó? ¿Me morí? Ah, ya, 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 ya sé cómo es esto, ya sé, para, para. Vamos así, vamos así. Ah, pero esas bolas que me disparan me alcanzan, ok. Vamos a tener que hacer tramos más cortos, ¿sí? Así. Taca, 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 taca. Y va desapareciendo, ¿verdad? Eso mismo, ya me parecía. De algún lado me sonaba esta jugabilidad. Hay un título que hace esto, no me acuerdo cuál es, ¿ya? Puedo caminar donde sea, ¿no? Sí, el mapa es irrelevante. Y desbloqueo, ahí está, un fósil. Genial. ¿Ya gané este mapa o qué onda, no? Bueno. Vamos a continuar, ¿no? Mirá, una polilla gigante que podría salir mal. Ok. Quise hacer avanzar el auto, perdón. Eh, a ver, a ver, si no me tocan las bolitas. Pero me disparan. Qué hijos de puta. Ok, debe haber más fósiles por descubrir. A ver, bajemos, bajemos ahora, ahora, rápido, rápido. ¿Me sigue por las líneas verdes que dejo yo o me parece a mí? Ah, mirá, puedo mover el auto por todas las líneas rojas que voy dejando. O sea, los bordes los voy recorriendo. Desbloquea algo ahí. ¿Qué son? Binoculares. Ni idea, no sé si los podría agarrar o qué. A ver, vamos a esperar que se aleje esta arañita. Porque me va a disparar, ya lo estoy viendo. Fuera, fuera, fuera. Ah, me desapareció la caja. Cuidado con la polilla mutante, cuidado. Sigamos, sigamos. Acá tenemos otra caja. Buah. Soy un genio, eh. Ah, game over. Perfecto, ya perdí. Me quedé sin vida, sin nada. Encontré un fósil, no. ¿Cuenta o lo pierdo? ¿Cómo va a ir la cosa ahora? A ver. Porcentaje superado, el 51. La mitad del mapa, elimine. Enemigos muertos, uno. Claro, si atrapo enemigos dentro del área, supongo que los mato. Oh, mirá el Brachiosaurio. Genial. Lo tengo entonces, ¿no? Estado no sé qué y tamaño M será de mediano. A ver, para volver, volver. Solo quiero ver si... Reconstrucción de dinos. Libro de dinosaurios. Para, para, vamos a ver. ¿Me los muestra todos? Ah, no. Solo los que voy encontrando. A ver, el Brachiosaurio está... No, no está. Jodeme que no lo tengo. Ah, sí. Mirá. Protoseraptops. Había otro. Ok. ¿Quieres reconstruir? Sí. Exactamente. Lo quiero reconstruir. ¿Empezamos? Lo tengo que hacer yo manualmente. Bueno, la parte buena es que no tiene 3D prácticamente. Así que... Si sigue sin mostrarme 3D, no se me va a trabar. Quiero creer. El otro día vi la aurora. No me interesa sus historias, doctor. Solamente revivame. Oh, mierda. Está como muy delgado a las patas y el cuello, pero ok. Rareza 2. Incluir en el libro de dinosaurios. Ahí está. Ahora lo puedo ver en el libro. Vamos a revivir este otro también, si me deja. ¿Quieres re-usar este fósil para reconstruir el dinosaurio? Exactamente. Usted empiece. Me encanta como esta máquina de unos simples fósiles te lo regenera. Aparece el tubo de Dragon Ball, donde recuperaron energía a los Saiyajins. Debe ser eso. Lo ponen ahí y se le reconstruye la piel, los ojos, los órganos, todo. Estudia meticulosamente a tu oponente. Ok, no creo que el sistema de combate sea tan complicado, porque ya estoy viendo que el juego es bastante sencillo. ¿What? No era de un protoceratops y me apareció un arqueoceratops. ¿Qué? ¿The fuck pasó acá? Alguien metió su cabello dentro de la máquina. Porque, por cierto, el protoceratops es de la familia de los triceratops. ¿No? Es un cuadrúpedo y me salió acá un bípedo así como si nada. A ver, a ver, a ver. Quiero ver dónde está. Pará, pará, pará. Acá está. Pleurococlus, pero, ¿eh? Pleurocoelus. ¿Por qué este nombre? Ah, entonces no es un Brachiosauri que me salió de los huesos. O sea, me salen otras cosas. De los fósiles que encuentro me salen tipo patadragón. Períododo Cretáceo. Me sale cualquier otra cosa de los fósiles que encuentro, ¿no? Exactamente, mira. Tipo con coraza. Bien. No te cuentan nada, ¿eh? Cosa más extraña, en serio. Ya lo vimos. Ya vimos lo que necesitábamos. Yo lo que quiero es combate. Inalámbrico, punto. No, inalámbrico. Es para el online que ya no tiene la Nintendo DS original. El nombre del oponente. Qué sé yo. García. ¿Será Charlie García? Amestrador controla dinosaurios agresivos. Tiene un Abelisaurio y el Carcharodontosaurio. Ok. Ah, elijo contra cuál de ellos enfrentarme. Bien. Voy a ir con... Lissaurópodo. Mierda. Esas son las zonas... Que no me puede atacar, débiles. ¿O qué onda? Técnica, guardia. ¿Qué? ¿Solo tengo guardia? Pará, pará. No tengo ningún ataque, nada. Ok. Pará. Técnica. Acá me las deja elegir. Sin equipar. Ataque reflejo. Eso. Ok. Menos mal que me di cuenta, ¿eh? Ahí está. Si no, no iba a tener una mierda de ataque. Ahora creo que tengo. Empezar combate. Ok. Vamos a ver qué onda. Míralo el Abelisaurio. Qué bonito se ve. Por cierto, ¿por qué yo no tengo nombre? No me dejó elegir ni nada. Dice, dice... Ah, no sé cuánto. Turno 1. Tipo de ataque. Atacar. En el medio. Para destruir de los órganos. Ok. Ah, y yo elijo en qué zona defenderme. No es tan alto, así que no creo que me llegue. Supongo que me atacará la yugular, ¿no? Qué sé yo. Yo trato de usar la lógica, pero acá debe ser azar este combate. Ataque. Defensa. Ah, yo me defendí el cuello y me atacó en la cabeza. Bueno, probablemente se escuche diferente este audio ahora porque resulta que el OBS me estaba diciendo sobrecarga el codificar. No le hice caso porque como lo estoy utilizando solamente para grabar el audio, por lo general no es un problema. Si me lo dice cuando estoy, no sé, grabando una historia, que hago la imagen, el audio del juego y de mi voz todo junto, ahí sí se me solía trabar. Pero acá no pasaba nada. Resulta que ese mensajito me quedó de acá hasta el final de lo que queda del video. Y claro, cuando detuve la grabación, estos minutos no estaban en el audio grabado. No quedó nada. Total mute, así que lo tuve que hacer ahora de nuevo grabar acá por encima. Tampoco es que iba a ser muy relevante. Estamos viendo como yo ataco a él y si le pego en un lugar que él no se defendió le hago daño. Y si no se defiende, lo mismo él para mí. Pero bueno, el gameplay tampoco es que fuera wow, muy bestialmente interesante. Así que como tampoco lo comenté mucho ni nada, aprovecho para hacerlo un poquito mejor y hablar de algo que ni lo hice en realidad. Por ejemplo de este, del Fleurocoelus, que no lo conocía mucho por cierto. Busqué un poco de información de él para ver qué tal porque bueno, uno no puede conocer todos los jodidos dinosaurios que existían, ¿no? Hay como más de 400 especies. Tan buena memoria uno no puede tener. En fin, su nombre significa costado hueco. No tengo ni idea de por qué. Y es un saurópodo brachiosaurio. Por eso al ser de la familia, al desenterrar unos huesos brachiosaurio, pude crear a este. Esa es la lógica que le busca el juego. Que perteneció al Cretácico Inferior y fue hallado en Canadá. Tenía unos 12 metros de alto y unos 20 de largo. Aunque acá parece más cuadrado, no se nota porque tiene la cola como encogida. Y dicha cola era más corta que las de otros saurópodos. Igual acá, no sé, veo que se le hicieron muy largas. En fin, es solo el dibujo, ¿no? Entra en la familia de los brachiosauridos debido a que las patas delanteras las tiene mucho más desarrolladas que las traseras. De nuevo, en esta imagen no se nota mucho. Se ven prácticamente iguales. De hecho creo... A ver, acá estoy eligiendo el ataque. De hecho veo que las patas de adelante se las dibujaron más delgadas que las de atrás. Acá que estaba utilizando el ataque de reflejo para que era... Creo que me defendí donde él me atacó. Exacto, exacto. Y entonces utilicé el contraataque. La técnica esa que me permite el reflejo. Y le hice daño. El problema es que se puede usar una vez por combate nomás la técnica. Luego quise tratar de volver a hacerlo y no pude. Así que no solo no me hizo daño, sino que yo le hice a él. El problema va a ser ahora a la vuelta. Porque ves, yo lo quiero atacar pero se defendió justo donde le di. Y al final él me pega a mí y me gana. Cosas que pasan, ¿no? Tenía casi cantada la victoria pero logró defenderse dos veces y así uno no puede. Estoy tomando agua porque me estoy muriendo de sed. Por cierto, al principio del video dije que el calor iba a ser sofocante. No sé cómo la notebook iba a soportar tirar un juego de DS. Y ya va lento cuando está normal. Bueno, me terminó cagando por otro lado por el audio. Qué bonito. Y eso no es fácil de solucionar, ¿eh? La imagen si va lenta, bueno, la comprimo y se acelera un poco. Pero si perdés lo que dijiste, tenés que decirlo de nuevo. Por eso ahora estoy hablando ilimitadamente. Acá fue cuando me ganó, ¿cierto? Exactamente. Me hizo mierda. Igual no pasó nada. No hubo nada relevante en su victoria. Yo no perdí nada. No tengo objetos, dinero. Solo tengo el bicho que en el próximo combate lo pude volver a usar de nuevo tranquilamente. Así que, ¿de acá en qué me quedé? Ahora ya no me acuerdo de esta parte que... Ah, me fui a búsqueda fósil de nuevo. Sí, quería encontrar más. Para generar más dinosaurios. A ver si me salía alguno como la gente. Esta jugabilidad es tan básica. Bueno, ahí había una tortuga gigante. Que por algún motivo disparaba burbujas de agua. No es para nada de una copia de Squirtle. Quise borrar la mitad del mapa. Lo conseguí, por cierto. Y ahora vamos a ver algo raro. Porque... Quiero volver a verlo. A ver esta vez qué tal lo había hecho. Yo desenterré completo el fósil, ¿no? Sí, mira, acá me falta una esquinita. Pero bajé. Exacto, ¿ves? Y ahí me dijo nivel superado. Este fósil lo obtuve. El tema es que luego después no me lo contó. A no ser que haya sido el mismo uno que ya tenía. Y por eso pasó. Pero cuando fui al laboratorio no tenía nada para revivir, ¿eh? Así que sí, alerta de spoiler. Lo que viene a continuación no encuentro una mierda. Ah, y acá me dio una nueva técnica. Veneno. Que creo que al final no lo usé nunca luego en el combate. Pero es. Al menos la tenía. Y en el nivel 2. Este que era muy largo. No sé si fue acá, allá o más adelante. Como no me dejaba salir no había un botón para volver. Porque perdí todas las vidas a propósito. Y no me di cuenta que el mapa era vertical. Y me la estoy subiendo, subiendo. Y me persigue la esfera de la muerte. Y por nada. Por esto. Logro quitar la mitad del mapa, ¿eh? Allá abajo se vio el fósil. Pero cuando lo quiero cortar, me corta la parte superior en vez de la inferior, ¿ves? Y se completa el nivel. No desenterré todo el fósil. Así que ni siquiera me lo iba a dar. Nunca entendí que eran esos cuadraditos en el mapa. Si era donde estaban escondidas las cosas. Los posibles lugares donde te encontrabas un fósil o algo. El tema es que quise matar al cangrejo. Y se destruyó toda la otra zona del mapa. Menos donde estaba él. Se terminó el nivel. Porque se ve que tenés movimientos limitados. Ni me di cuenta. Creo que allá arriba te lo decían, ¿no? En la pantalla superior te muestra la cantidad de fósiles que hay. Y los movimientos o las vidas que tenés. No tengo ni idea. Y me dieron otra vida más encima, ¿no? No perdía nunca. Vamos a volver al combate. Vamos a utilizar el otro. Ya que teníamos dos. No sé cuándo descubrí los huesos de este protoceratops. Que se convirtieron en este Archeoceratops. O Archeoceratopo. Pero terminar los nombres de los ceratopsios en topos nunca me gustó. Ahí elegí el ataque al reflejo 2. Que era de nivel 2. Quiero creer que era más poderoso. ¿Ves? Esta vez este tiene menos puntos débiles en el cuerpo. Pero fui a pelear de una vez con otro. Con otro combatiente, por cierto. Que tenía un Quetzalcoatlus. Que no es un dinosaurio, por cierto. Pero bueno, un reptil volado. El Archeoceratops significa cara con cuerno antigua. Y es un Ceratopsio Archeo... Ojo, eh. Archeoceratopsido. Para nada un trabalengua es el nombre. Que vivió a principios del Cretácico y fue hallado en Asia. Es un género que abarca dos especies. Tenés el Archeoceratops o Shimae. Y el Archeoceratops yuhinsiensis. Ese es el problema cuando le ponen nombre de los lugares donde los descubrieron. Y más cuando se trata de Asia. Se vuelve tremendamente complicado. El combate no lo voy a comentar. Es obvio. Tenés que adivinar dónde te va a atacar él y defenderte. Y pegarle un lugar a él donde no se defiendan. Así de simple. Es puro azar el juego. Es totalmente suerte. No tenés forma de adivinarlo. Por eso el juego no es para nada popular. Se desconoce el tamaño y peso de esta criatura. Que acá le hicieron más como si fuera, no sé, un adrosaurio. Parece estar muy delgado. El hecho es que no habría superado el metro. El dibujo ya lo veo bastante más grande. Carecía de cuernos. Es algo extraño porque los ceratopsios. El nombre en sí significa cara con cuernos. Pero claro. Es un nombre que se puso antiguamente. Y a medida que encontraron nuevas especies. Como este tiene mucho en común con los ceratopsios. Es uno anterior a ellos. Entra en la categoría. Por más que su cara no tenga ni un solo jodido cuerno. Podía ir tanto a dos como cuatro patas. En este dibujo creo. O las patas están muy largas. Los brazos muy cortos. No sé, pero no me convence el arte de este juego. Igual el que el Zacquatlus. Mirá ese pterosaurio tan flaquito. Está desnutrido el pobre. En fin, vamos al nuestro. Tenía un pico pequeño. ¿Sí? Comía plantas al nivel del suelo casi. Y un cuerpo bastante liviano. Pero no tanto como para dibujarlo de forma anoréxica. De verdad. ¿Cuál era el problema con el artista de este juego? ¿Qué le pasaba por la cabeza? Bueno. Lo cierto es que el combate va a seguir. Así, eternamente. Hasta que uno gane. Vamos a ver quién de los dos gana esta vez. Pero sí. Fue bastante aburrido. Y encima que parí el audio. Y que tengo que estar haciendo esto de nuevo. Más hermoso todavía. Como para que no me retrase el hecho de que me faltan algunos videos de grabar todavía. Porque esto lo ven bastante más tarde cuando yo lo hago. Fui previsor con esta serie. Arranqué a mitad de diciembre más o menos. Porque si no esta pobre notebook no le da para grabar, renderizar y subir a YouTube. Un video por día en tiempo real. Sin contar las otras series que tengo que subir. Entonces hay días que hay dos videos. Imagínate. Sería imposible. Pero bueno. Un retrasito más. Espero que esto no interfiera mucho. La batalla la terminé ganando yo. Por cierto. Sé que no la estoy ni comentando. Y acá ni sé qué fui a hacer luego en el menú. Creo que entré a la lista de dinosaurios. Exacto. Para verlos y la información. Pero no me decían nada. O sea. Me daban datos sobre el gameplay en sí. No datos científicos de los animales. Pero qué le vamos a hacer. Así que tendré que hacer la despedida de nuevo esta vez. ¿No? Claro. Si no quedó grabada. Lo tendré que decir con mi hermosa labia. Como ya saben. Tíre a ser un buen like huérfano. Que nosotros le vamos a dar cobijo. Y va a ser muy apreciado. El comento para responderlo con la mayor celeridad posible. Y si no están suscriptos. El botón del suscribe está a su disposición. Para que le hagan clic cuando quieran. Sin compromiso de compra. Solo hacen clic y listo. Pueden volver a sus casas felices. Ver otros videos. Y distenderse. Y de paso forman parte de esta hermosa secta de ARGAMERS. Así que nos tendremos que ir gente. Adiós. Que les vaya bien. Chao. La 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 la. No sé ni qué mierda estoy buscando en los menús. No sé ni qué mierda estoy buscando en los menús. No sé ni qué mierda estoy buscando en los menús. No sé ni qué mierda estoy buscando en los menús. No sé ni qué mierda estoy buscando en los menús. No sé ni qué mierda estoy buscando en los menús. Gracias por ver el video.